El que ha comenzado la pena ahora va a perfeccionar esta pena. Nosotros tenemos que defender a nuestra familia, tenemos que defender a nosotros. Yo quiero que oiga este coro. Él lo cantó, lo que hicimos en una grabación, no había ni música. Los que estuvieron aquí pudieron sentir la unción que se estaba derramando. Yo no quiero que mi hijo se aparte de mí, y ninguno de ustedes. Pero a veces las situaciones que no pongan a la gente a tratarse de Dios, es cuando más lo tenemos que buscar. Hermano, es que tengo muchos problemas, puedes dejar ir a la iglesia. Mal. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios fue el hermano? Si Dios hizo tu vida. Dios tiene el control de todas las cosas, ¿cuántos lo saben? Él es el que te bendice. No es el que diga porque tú eres tu hijo. No, Dios te bendice. Por eso es que muchas cosas te salen bien, que no lo busques. ¿Qué tal si lo buscaras? ¿Qué tal si te bendieras? Hermano, tendríamos un porcentaje muy poco de problemas y situaciones difíciles. Pero es el Señor. Óigame. Te va a dar respuesta. Te va a hablar. ¿Cuándo decirle que Dios le dé una respuesta? Sí. Las decisiones determinan, hermano, cómo vas a estar con demás días. Yo quiero tomar decisiones de parte de él. Pero hay gente que no puede ahorita porque está agobiada, porque está en problemas. Entonces nosotros a través de la oración estamos llegando a esa ley. Y Padre yo bendigo, Antonio, donde quiera que sea. Y pido que este coro que el Señor puso en su corazón, también regrese la bendición hacia él. Aquellos les metió algo que empezaban por practicar un cartito, pero me interesa la unción. Ya después lo vamos a cantar bien. ¿Cuántos quieren la unción? Amén. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios siga cayendo? Amén. Y la gloria de Dios es lo contrario de lo que te está pasando. Vienes triste, Él te pone contento. Amén. Vienes enfermo, Él te sana. Amén. Vienes acabado. Él te restaura tu vida y te levanta y te prospera. Amén. La gloria de Dios está en este lugar. No te muevas, porque va a haber cambios en tu vida. Porque el enemigo lo que quiere es que desistas, pero yo no voy a desistir. Si ustedes me acompañen, somos varios. Amén. Porque yo voy a seguir viendo la gloria de Dios. Porque desde un principio que creí en el Señor no me ha decepcionado. Y Él está aquí cuando lo saben. Palacir, someone que tú y Dios está aquí. No merecía yo saber nada de ti No merecías nada de ti, soy el cruz Que verás tu vida por mí Pero tu misericordia me transforma Y ahora puedo estar junto a ti Tu amor me perdonó Y ahora quiero estar junto a ti Allá donde estás, es donde estás Mostrado ante ti, ante tus pies Tu nombre adorar, tu presencia exaltar Siempre, por tu eternidad Allá donde estás, es donde que estás Mostrado ante ti, ante tus pies Tu nombre adorar, tu presencia exaltar Siempre, por tu eternidad No merecía yo tener tanto a favor Ninguno dice que está aquí No merecía yo saber nada de ti No merecías nada de ti No merecías nada de ti Ahora puedo estar junto a ti Soy un montón de tiempo Y ahora quiero estar junto a mí Allá donde estás Es donde quiero estar Estado ante ti Ante tus pies No la donar Tu presencia resaltar Siempre por la eternidad Allá donde estás Es donde quiero estar Estado ante ti Ante tus pies No la donar Tu presencia resaltar Por siempre por toda la eternidad 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 Y si llaman Tu presencia resaltar No merecíamos Señor, no merecíamos No merecíamos, no merecíamos No merecíamos No merecíamos No te sientas, no te sientas No te sientas, no te sientas Muchos me merecen Muchos me merecen, oh Señor Me sigo en ti, mi salvación No te sientas, no te sientas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y a mí me sucedió esto y a mí me pasó esto y a mí me pasó lo otro y una situación tremenda y el otro se empezó a bajar hermano en lo que había estado pasando y cuando terminó el culto se acercó al pastor y le dijo mire pastor come le dio el cuchillo ¿o qué me hace esto? déselo a la hermanita porque ella tiene más necesidad ¿qué es lo que está pasando? tienes que pasar cuchillo aquí es de que le creas a Dios tienes que individuar la situación hermano, tú no puedes vivirlo de otro tú vive lo tuyo y si tú vives lo tuyo Dios te va a regalar además porque la bendición viene de adentro hacia afuera y entonces vas a ver que tienes un Dios grande hermano, yo agradezco por el Dios que tenemos tenemos tantas tenemos una familia que tenemos que pelear por ella y nosotros los sacerdotes somos los encargados de pelear con nuestra familia por eso tres amén pero no importa con esos tres sacerdotes vamos a echar punta hermano tenemos que tomar nuestro lugar como sacerdotes tenemos que tomar nuestro lugar ¿cómo es posible que dejemos a la que es nuestro padre hermano pediendo las grandes batallas y nos va a dar ¿qué nos importa? hermano nos van a tomar en cuenta eso porque aunque usted crea que no Dios nos va a gustar y nos va a tomar en cuenta todo lo que hacemos si usted no acepta al Señor en el tribunal del Padre en el tribunal del Padre si usted acepta al Señor en el tribunal de Cristo en el tribunal de Cristo de todos modos nos va a gustar lo que hicimos pero en el tribunal de Cristo va a ser para Galarón si se va a perder Galarón que se va a ganar pero en el tribunal del Padre si usted no acepta al Señor va al pueblo y cuando le estén calentando por aquí se va a acordar lo que le estoy diciendo y no lo estoy asustando sino que así lo dice la Biblia y si usted mira cómo están las situaciones hermano todo lo que se está viviendo la violencia para la situación que ya no se pueden vivir en esa ciudad hermano el único que le puede dar la salida se llama justicia así que los problemas que tú tienes hermano no son nada con carasito yo no sé que está pasando pero Dios es causado y algunos hermanos con la mayoría de ese ser porque se me inician conmigo o con mis codas pero la situación está que sea lo que esté pasando hay respuesta para ti o en la vida de la paz tú tienes respuesta Dios tiene respuesta para ti Mateo 6.34 dice por tanto no os preocupéis y que es lo que hace el enemigo que empieza a preocupar al pueblo de Dios cuando Dios lo que nos está diciendo es que no nos preocupemos hermano hay gente que se está muriendo porque se preocupa empieza a vivir batallas que no son de ellos usted puede orar usted puede interceder usted puede tratar de hacer algo pero realmente el que pone el querer y la sed el que hace cambio en nuestras familias es Dios no se preocupe Dios tiene el control si usted es cristiano Dios tiene el control porque viene y hacer es clamar y bendecir para que llegue la revelación a nuestra vida hermanos nosotros tenemos que pedir que nuestros hijos sean revelados el Dios de la gloria y que nazcan de nuevo ese es el problema de que tenemos un montón de hijos hermanos y también hijos espirituales que tienen dones y que tienen pero no han nacido de nuevo están vivos pero no han nacido de nuevo ah hoy si tengo una embarazada venga para acá venga para acá ya se le nota un poquito desde junio no lo puedo dar quiera un ratito venga para acá saludos y paz ahí está la esposa de mi hermano ella tiene un un varón aquí lo bendecido ay ya me partió va a ser futbolista y entonces este bebé ¿está vivo o no? partía se ría adentro se chupa el dedo no van a nacir y ese es el problema que tenemos con nuestros hijos y gente hermanos ya está vivo en el mantén y no van a ser nada siempre con los mismos lados siempre con los mismos problemas siempre ¿por qué? porque están vivos porque están dependiendo de otras personas entonces es necesario que la revelación llegue y entonces ya con esa revelación los hijos vienen y se les alumbra hermano ¿qué? Dios es cierto existe Dios Dios vive pero hermano muchas veces las prácticas de Dios es que pasen nuestros ciclos tremendos o si eres hijo de Dios Dios no te va a soltar y si ya te está diciendo shhh aquí, aquí y tú ahí papaloteando ahí así no te vayan a hablar de eso si eres hijo te va por ahí entonces a veces los problemas que tenemos es para que crezcamos espiritualidad para que lo conozcamos a él para que podamos acercarnos hermano que rico sentir que tenemos un Dios que se levanta y mena de nuestros colegios entonces dice por tanto no os preocupéis por el día de mañana o que mañana usted sabe que se va a amanecer o sea quien le puede dar a cierto ahorita de que mañana vamos a estar madre ay de repente a Montes de Perón y yo se lo vieron y entonces y entonces hermano nosotros tenemos sombrada la vida y un poquito vas a estar ay no es más para que el corazón es un proedor ¿sabes? además dentro de dos días pueden cambiar las contras en un segundo pueden cambiar las contras ¿cuántas veces hemos visto milagros hermano? en segundos yo el milagro más grande que he visto hermano la salvación que en un segundo te salva la vida que viene el Señor y paga su corazón y el que acepta tú lo aceptas y te inscribe en el libro de la vida hacemos una oración ahí está cortita hermano y ya esa oración copa las copas celestes llega hasta el Padre y lo acepta salvo en un segundo y si bien mi Señor te vas no bien te conté porque el día de mañana se quedará en sí mismo dice esta versión basta de a cada día sus propios problemas entonces tú lo que tienes que hacer es hacer cualquier vida mire nosotros debemos de vivir un presente contigo la gente lo que vive es un pasado contigo ahí estábamos hablando de una persona que amamos no quiere salir de su pasado y quiero regalar la canción del salmista donde dice no ha pasado no ha pasado no ha mantenido para más en el final listo y los siglos de Dios no hay modo que surpe en el pasado tú no puedes vivir en el pasado hermano tú tienes que vivir en el presente porque el pasado si fue muy malo no puedes hacer nada mira que el pasado nos sirve como una cicatriz para ver que te pasó cosas tremendas pero eso lo vas a utilizar para mí y no para hundirte entonces hay gente hermano que vive en el pasado y no puedo decir no reaccione Dios tiene cosas grandes y maravillosas para usted lo que pasó fue tremendo tal vez nadie lo ha pasado ni lo quiere pasar pero ya pasó entonces sigue adelante mide lo que Dios quiere para su vida y entonces usted va a ver las cosas buenas en tu vida hermano Dios tiene un cuadro grande para siempre pero no lo ha pasado yo lo que quiero es que vea un presente continuo donde Dios te va a ir hablando donde Dios te va a ir cambiando donde Dios te va a ir transformando hermano entonces vas a llegar a ser poderoso en el pasado y vas a ser feliz porque si tú hubieses en el pasado nadie que viene a pagar con eso ¿aló? ahí traerlo alguna la mujer uno daría en casa de otro otro no va a sacar un buen trabajo ya hay mis hermanos que no no yo no yo creo que usted sea libre de hoy que no de casa ¿con quién ser libres? que yo que haya en nuestro pasado que no de casa de acá callar estoy temor no es que lo que ya no le hagan para que seamos felices yo quiero ser feliz yo le puedo decir hermano que no me la estoy gozando este va a tener mi libertad este va a tener yo sé que todavía tengo cosas feas que todavía tengo que soltar muchas veces porque estoy entendiendo a Dios y cuando uno entiende a Dios estoy feliz por eso usted no tiene que entender a su mujer usted tiene que entender a Dios para entender a su mujer porque si usted quiere entender a su mujer ya se lo leo claro eso es complicado ¿me da una palabra ¿qué te pasa? nada pero es en nada ¿verdad? en tierra ¿verdad? ¿verdad? una vez un señor se encontró una lámpara maravillosa y la frotó y salió y le dijo mira esta lámpara solo hay un llámese bueno pues yo lo que quiero es que tú hagas un puente de aquí en casa hasta Nueva York vamos a pensar el chingos ¿te entiendes? vaya si quiero que me expliques ¿por qué hagan mujeres? cuando uno dice ¿qué te pasa? no dice nada ¿a qué hora es que eres el puente? ¡ay! entonces Dios es nuestra respuesta si no entiendes a Dios tú vas a entender muchas cosas de las que estás viviendo tú no entiendes a Dios y tú mismo te vas a entender y vas a ser feliz porque aunque hagas lo que hagas y aunque te quieras llenar de cosas hermano materiales o de cosas que te rodean tú no Dios no puede ser sustituido por esas cosas cuando Él es amor ¿cuándo necesita el amor? hermano uno necesita el amor de Dios y a veces uno tiene que el de la paz ¿verdad? no no el que le gusta sino que su esposo su esposa tiene ese vacío realmente que tiene ese vacío de Dios por eso es que las 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 hermano eh no 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 estamos metiéndonos con Dios para poder bendecir nuestra casa no solo debemos de bendecir nuestra casa ya no debemos de bendecir nuestra casa pero quiero seguir adelante entonces pasen de cada día sus propios problemas y esta palabra riega la 846 autos dice que problema quiere decir con la idea de un viento oiga desconsertante entonces hermano es como un viento que te golpea y te desconcierta por eso uno de los problemas hermano no tiene que ir uno lo que tiene que es pararse analizar reflexionar sentarse y tratar de que Dios le hable a uno para salir adelante porque si te quedas contigo desconcertado tú no vas a salir de eso con la idea de un viento desconcertante hacia atrás que te hace retroceder y usted y yo no vamos a retroceder usted y yo vamos a seguir adelante hermano porque comenzamos lo que Dios nos dio y lo vamos a terminar bien yo lo que le ministro a usted es que esta mañana usted sea activado en las cosas de Dios y que sea desatado su vida para que usted no pueda decir que no lo puede hacer y que los problemas no lo dejan seguir adelante sino que usted pueda decir en su corazón Dios me va a ayudar Dios me va a sacar Dios me va a salvar y en el nombre de Dios voy para adelante y en el nombre usted va a seguir hermano si es enfermedad esa enfermedad tendrá que huir si es problemas económicos Dios le va a bendecir estábamos hablando con un joven ayer esto estoy sacado lo que pasa es que es usted contra el mundo y así no se puede nosotros no podemos contra todos contra ti no hermano usted lo que tiene que hacer es dejar de subir a Dios y cuando uno le deja subir a Dios Dios le empieza a ordenar usted no es que esté salado sino que lo que tiene que hacer el Señor es empezar a ordenar su vida y decirle ok mismo mira lo primero es que a vos te manejemos tenemos que romper porque a una persona que está maldecida más suele de mi Dios eso es por eso aló pero si entendemos nos cae nos cae en la unción pero hombre nos hace libres y entonces empezamos a prosperar de todo no solo en la economía estoy hablando de una economía que alguien hermano no sale no sale compra un hermano y le crece compra un elefante se le adelgaza es un problema pero yo quiero decirte que todos los que estamos en Cristo Jesús tienen misión para el Señor y tal vez de temprano se rompe la piñata y cae la venusión hacia tu vida lo que está pasando es para que se rompa la piñata lo que está pasando es que agarres ese palo y para que la piñata es el diablo y viene hasta que se rompa y suelte lo que ha atrapado el til que no te ha dejado ser bendecido y entonces hermano se van a romper todas las cosas ahora el problema es que el enemigo le hace que a través de los problemas mercoceros y vas a cerrar quiero que oigamos estos versículos dice en Éncesis 49 17 sea Adán oiga que tremendo serpiente junto al camino pívora junto al sendero le pregunto yo esa serpiente ¿a quién les va a agarrar? a terrenal a terrenal pero ¿qué es lo que dice él? a los que están junto al camino quiere decir que la serpiente va a morder no los que están en el camino sino los que se salieron y están junto al camino ¿y un cristiano se puede salir del camino? se empieza a desviar ¿verdad? va aquí junto al camino y de repente va a agarrar y va y pareciera que todos vamos a jugar y así se paga entonces le cae la serpiente a los que están junto al camino por eso hermano usted no se salga del camino porque para que salga el camino después no es fácil que duerme los carretes del caballo y cae su jinete hacia atrás hacia atrás entonces la serpiente ¿qué hace? ya se le procede ¿a través de qué? de los problemas por eso hoy reprendemos todo problema y usted ni para atrás pero ni para agarrar arriba usted va para adelante usted va evolucionando los problemas te van a hacer crecer espiritualmente ya no vas a ser el mismo niño espiritual sino vas a ir creciendo los problemas hermano te hacen pensar te hacen actuar te hacen trabajar y a veces no te hagan dormir pero cuando empiezas a prosperar y lo dejas en Dios ay Dios de mi hermano usted es pobre y esos problemas ya no le hacen medio viene otro primero Samuel 4.18 y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios el arca de Dios ¿qué es? la presencia ¿aló? que había en el arca de Dios la presencia pero también estaba el maná escondido de Cristo estaba la vaga que reverdeció que se despide en tu santo y estaban los mandamientos que era el Padre ¿qué más quiero? y eso es para usted pero le quiero decir que eso está en el lugar santísimo entonces el problema de la gente no está tan improblemada no ya en el arca y en el arca está lo natural el sol el sol quema te desgaste o sea ¿alguno le da la isolación? ¿alguno está en el sol así un rato ahí que repente ya no le atina a uno ¿eh? un pegocho o sea que no estaba un pegocho entonces se toma el pegocho y se la recupera porque le da solación después está el lugar santo está la lámpara el acento y la alusión de Dios pero el lugar santísimo está todo y está la luz hermano ahí no hay sombras ahí no va a meter los dedos sombras no ahí no hay ni una sombra ahí está la luz fuerte de Dios no hay sombras es la luz en la piedad de la champanera de Dios ¿qué más necesitamos? por eso es que nosotros no salimos de nuestros problemas porque desconocemos esa luz claro que necesitas que Dios le alumbre su camino para que le alumbre sus problemas y se le vayan y usted dice Elí cayó de su asiento ¿cómo cayó Elí? hacia atrás junto a la puerta y tienes la puerta aquí se se rompió la nuca ¿qué nos habla la nuca? nuestra sentencia nuestra voluntad nunca quiso no quiso hacer la voluntad de Dios pues se ha entrado en años y pesaba mucho estaba bien bien bovido había juzgado a Israel cuarenta años hermano había juzgado a Israel pero no había corregido a sus hijos dicen que a Elí se le estaban apagando los ojos mire que diferencia a la de Moisés que Moisés tuvo problemas hermano si alguien tuvo problemas fue Moisés tuvo que sacar a un pueblo más o menos de tres millones de su vida de personas una persona acompañada a un equipo pero como terminó sus días Moisés aunque cometió error pero dice que sus ojos estaban vigorosos y a Elí como estaban sus ojos cansados hermano no corregió a sus hijos por eso aquí en esta casa yo te voy a corregir en el nombre de Dios yo te voy a corregir en el nombre a través de Dios porque yo no voy hermano aquí a a voltearle la espalda a 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 la espalda no sea sana entonces Elí empezó a dejar que hicieran en la iglesia lo que quisieran se metían en los hijos de Elí hermano y dice que eran hijos indignos hijos de diablo hijos de diablo se metían con las mujeres de la iglesia pero ¿saben la cosa? dice en un versículo que menospreciaron las ofrendas y tal vez uno cree que me estén con las mujeres claro otra clave pero menospreciaron a su gente de sí entonces lo que no hizo Elí lo tuvo que hacer Dios lo mató porque Elí lo que tenía que hacer era matar lo terrenal que había en ellos lo carnal que había en ellos para que pudiera surgir la bendición mejor ay hermano entonces esa iglesia cruz y calavera no Dios permitió que estuviera Samuel ahí en medio de esos lobos y no lo contaminaron y Elí que era el sacerdote le enseñaron lo que tenía que enseñarle pero también Samuel oía la voz de Dios y también Samuel estaba hermano durmiendo al lado del arca del pacto de su presencia y eso fue lo que le hizo crecer aunque el alrededor no estaba ahí por eso levantaron a Samuel porque se estaba pagando y no había quien levantar eso es un gran problema entonces nosotros debemos de darnos cuenta como está la iglesia como estamos nosotros como estás tú hermano la nuca es nuestra voluntad por eso ahí va el yugo del señor muy suave mujer entonces esta mañana debemos decirle señor yo te entrego mi vida yo te entrego mi nuca ¿aló? porque algunos dicen que la corona es una de nosotros de la mujer ¿verdad? pero a veces pareciera que para la nuca la que hace la movilidad sigamos Génesis 19 y 26 pero la mujer de Lot que iba atrás de él usted sabe que hubo claro hermano que hizo Dome y Gomorra llegaron los ángeles y sacaron a Lot y querían sacar a su familia esa era la bendición que todo el pueblo iba a morir pero ellos iban a morir pero dice pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sangre entonces hay gente que no avanza por estar viendo hacia atrás y la sangre nos habla de santidad porque sin santidad nadie no va a ver así yo creo hermano tenemos que santificar usted no puede dar palabra si no la vive yo no le digo que vivamos todos y hay cosas que no le digo aquí que no la hace el video y el señor me pasa después del test y me oí pero lo que no va a vivir el hermano es lo que tiene que la dar conmigo pues decirle a otro mina no tómese a la o que digamos conmigo no le sobran su patina teníamos un hermano que trabajaba conmigo aquí que controlaba que el hermanito se iba a chocar ahí no yo le pregunto usted que hace aquí yo trabajo aquí en verdad usted no me hace el paso va a ser loco y Dios que gracias a Dios que es este hermano hermano que por aquí así tiene a todos lados que lo imagínese aquí va gloria a Dios aleluya que calma no va hombre los ojos son los ojos los ojos no va a ser que le punta y lo peces así que eso va a Dios y a veces Dios permite hermano que te ha de echar una bolisita pero paga muy caro y supuestamente no te pasa nada pero hay otros hijos o eso ahorita le di hermano le di una hermana cuidate porque ahora si no se y así que va a ver todo así cuando Dios lo que quiere que usted salga de sus clavos se invita con Dios como ha de ser y empieza a ser próspera por eso este año empezó a salir la flor lo que le quedó para que no no se no se no se no no se prospería todos en el dinero a mi su traigo y si yo le le voy a dar un pulmón a él pues a ver quiero ver a mí es el diablo para que adentro la inglesa vamos a ver vamos a ver vamos a ver si Dios te quiero considerar con usted cuantas veces a él alguien que está regalado ¿aló? ¿acaso me ha regalado Dios? cuando Dios quiere sin tanto rito problema también viene una palabra haquía que quiere decir maldad depravación malignidad malicia malo mire lo que encontré Génesis 9 23 entonces Zed y Jafet dijimos que los problemas que nos hacen el proceder ¿qué nos hacen los problemas? entonces Zed y Jafet tomaron un manto lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás en cierta manera hermano pues procedieron cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre ahora estaba Cam hermano que era el hijo que había visto la desnudez de su padre pero ver la desnudez hermano en la Biblia es tener relación sexual búsquenlo en el levitico 18 ahí está claro quiere decir que Cam se metió con su padre miren que es trabación eso es sobre troceder la ciudad es sobre troceder de las invenciones aquí era un problema de trabación ahora ¿quién tuvo la culpa? ¿quién era Andesco? ¿quién era lo que había hecho Noem antes de esto? se había puesto hasta donde leímos la ola socavo había hecho un libro de constructor pero lo cambiaron de dimensión para enseñar hermano la vida pero ¿qué hizo? se puso a chutar ¿qué hay problemas? ¿el cuadro trae problemas en la casa? ¿qué es más rico que él lo reprenda pues aunque me reprenda trae problemas de no lo haces que no vean cosas que no están bien muchas después uno dice ¿qué hice eso? yo no me acuerdo me me volaron aquí ¿no? no no tranquilo Entonces él abrió puertas ¿Y qué hizo? Que se activaron los perdidos ¿Qué hizo eso? Mirá en el levitico de Sofa Ahí está bien claro Jadear Quiere decir problema también Quiere decir un ídolo También quiere decir adversidad Afición, calamidad Enlutado, ídolo Inipo, iniquidad Injusticia, perversidad, vanidad Van y violen Vamos a ver alguna de esas Adversidad, Ecclesiastes 7.14 Alégrate En el día de la prosperidad Y en el día De la adversidad Considera Dios ha hecho tanto el uno Como el otro ¿Quién es que me meten? Para que el hombre Que descubra Para que el hombre no descubra Nada que suceda después de él Pero miren la versión esta Dios ha hablado Cuando te vengan buenos tiempos Disfruta de ellos Pero cuando te lleguen los malos Piensa que unos y otros Son obra de Dios Y que el hombre nunca sabe Con qué hablar Y que el hombre no se ve Aló Adversidad va a ver Pero Dios dice que Él deja caer a las dos cosas ¿Pero qué tenemos que hacer? Que a través de Dios Nosotros vamos a salir De la adversidad Porque hermano Hay tiempos buenos Y hay tiempos que a veces Se lo lleva uno a las dos cosas Pero si uno está en Dios Sentido Sentido El hermano Esto se basa Llega un momentito Que la adversidad De la vida ¡Nudo! Hay gente ahorita Que se ve Muerto familiar Es un problema Que lo que hay que hacer Seguir en el Estado Toda la vida ¿Vienes lo que dice aquí? Isaías 60 Nunca más se pondrá Tu sol Ni menguará tu luna Porque tendrás al Señor Con luz eterna Y se habrán acabado Los días de tu luz Entonces mi hermano Cuando Dios es tu luz Esa luz te alumbra De tal manera Que el luto se va Miren Hay un riesgo A lo que nosotros Tenemos que ver Tiene la vida ¿Verdad? ¿Verdad? No se murió Mañana No Hay un dolor Dentro de uno No puede seguir Así cada día Porque entonces El enemigo Toma ventaja Y que tristeza Toma ventaja Y empieza A ponerte El enemigo Y dice No quiero Usted lo que tiene Que hacer Es decir Ok Hasta ahora O que lleve un tiempo Dice aquí Que lleve un tiempo Si habrán acabado Los días de tu luz No quiere decir Que hay un tiempo Regente Son cinco años Todavía de gente Que usted ¿Usted vio la pelita Main Black ¿O qué? No Estoy de muchos Si seamos Esa persona Recuerde Las buenas Cosas Y lo demás Si la de la Esa Y así Y usted Decir ¿Cuánto tiempo Va a estar Injustado? Usted Decir ¿Cuánto tiempo Va a sufrir más? ¿Cuánto tiempo Va a seguir así? O usted Dice Gracias Y no por el tiempo Que me hizo esta persona O sea Pero hombre Te entrego mi vida Te entrego este problema Y entonces Ese problema Ya no es problema Se vuelve una bendición Porque se va a reportar A su ser querido Las cosas buenas Yo bendigo A los que están Injustados Hermanos Que hace poquitos En el otro Gracias Hermanas Seguimos Gracias Ustedes tienen que Seguir su vida Calamidad Problemas También quiere decir Calamidad Hay calamidades Que caen en la vida De las personas Según Samuel 17-14 Dice Absalón Y todos los hombres De Israel Dijeron El consejo De Usai Artita Es mejor Que el consejo De Aitofel Pues el Señor Había ordenado Que se frustrara El buen consejo De Aitofel Miren Dios Metiendo su mano En él Si Dios Cuando mete Su mano ¿Qué es? Para que el Señor Trajera Calamidad Sobre el saludo Eso que estaba Viendo David Es un problema Grande Imagínense Que el hijo Quiera matar A su padre Por eso Cuando regresa Un hijo A la iglesia Hermanos Tienen que Cuidado Porque pueden venir De tres formas Uno Que puede venir Como Noemí Regresó Amargado Amargado Puede venir Puede venir ¿Cómo regresó el hijo Iniquidad? Iniquidad Vanidad El que siembra Iniquidad Segará Vanidad Y la van De su furor De su furor Perecerá Entonces hay que decir Hermanos Que la gente Que siempre Iniquidad Segará Vanidad Entonces la vanidad Tiene que haber Mucho Vanidad Lo tremendo ¿Quién no tiene Vanidad Hasta revistas Añad Ahí están A la mujer ¿Quién no tiene Los hermanos Vamos a sonar ¿Quién no tiene Hay que soltar La balanza Dios ¿Quién no tiene La balanza 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 ¿Quién no tiene ¿Quién no tiene Y yo no le digo Que usted no se arregle Que usted no No es que sea La balanza Arrogante Vanilloso ¿No parece Canción? ¿Es usted Vanilloso? Ecclesiastes 2.1 Dice Tique yo En mi corazón Ven ahora Te probaré Con el placer Y viernes 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 Y aquí También esto Era validad Quiere ser Que el placer La diversión Que da el mundo En sí Es validad Porque las cosas Que Dios te da Son para siempre Las cosas Que te da En un mundo Son Pasaduras Vives una aventura Es un rato Dios te puede dar Algo tan Mantenimiento En toda la vida Según Efrago 2.18 Pues hablando Con arrogancia Y vanidad Seducen Mediante Deseos Carnales Por Sensualidad A los que Hace poco Escaparon De los que Viven En el alrededor Entonces hermano Por eso hay que Cuidar A los Recién Nacidos En Cristo Que acaban De nacer Hay que Cuidar Por eso hay que Hay que Jalarlos hermano Los que son Espirituales Hay que Jalarlos Para que no Caigan En esto En deseos Carnales Por Asesor Injusticia Hermanos Disculpe Hay algo Que ha habido Con injusticia Con todo Por eso Nos vamos a quedar Cuidados Si vuelves Al Si vuelves Al Todopoderoso Serás Restaurado Y se alejas De tu tienda La injusticia Estamos hablando De tienda De tu vida De tu tienda Estamos hablando De tienda También estamos Hablando De la iglesia Hay que Dejar La injusticia Pero Si vuelves A todo Poderoso Será Restaurado ¿No piensas Restaurado De tu tienda Hay que Dejar La injusticia El que Habla De sí Mismo Busca Su propia Gloria Pero El que Busca La gloria Del que Vendió Este es Verdadero Y no hay Injusticia En el Jajaja Este versículo Está teniendo Voy a decir A ti No me cae 12 minutos Romanos 2.8 Pero a los Que son Ambiciosos Y no Obedecen A la verdad Si lo que Obedecen A la Injusticia Ir 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 Pero a los Que son Ambiciosos Me dicen No le digo Que usted No 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 Obedecen A la Verdad Si lo que Obedecen A la Injusticia Ir 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 El Señor Cueva Oiga Al Custo Lo Ir 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 Y su Alma Aborrece Al que Ama La Dureza Entonces Quiere decir Que Tanto Va a ser Probado El El Tío Y Que Más Y El Tusto Pero Su Alma Aborrece Al que Ama La Dureza Entonces Hermano Una cosa Que tenemos Que apartar De nuestra Vida La Dureza Y La Dureza Trae Dureza Un Ahora Dureza Si no hay violencia? ¿Cómo no te habré sido así? Ya no quieren matar a uno ¿Usted qué está haciendo? El Pequeño A la Seca Ya no Hemos matado A la Hacer Pasado Con mi Hacer Tenía Su Tendrida Llegar Para la Base Habíamos pasado País Y todo Y había Una Trancasón Pero había Una Entrada entonces me di una vuelta para poder entrar y salir por el otro lado en eso venía otro carro pero yo ya no le di espacio entonces se metió en contra al lado del comerabriante se metió y se quería meter y le tocaba la bucina de adelante y de adelante y tenía muy poco espacio no se bajó ahora está la pistola ahí y el otro pobre no se hace ni que hacer cuando venía aquí ya está y el otro ahora no se puede así como antes aquí no se bajaba pero había uno más baboso hermano que era una pistola y entonces tuvo un contratiempo como un amigo que ya murió también que era el vientre a dos y entonces se juntaron a seguir en semáforo y iban a chocar y el que tenía la pistola de mentira con la mujer le bajó el vientre así de así con la pistola pero el otro era mentira el otro tenía en aguantar tenía la pistola le digo pero si no lo sigo lo sigo al ganar y cuando el bien subió el oído chiquito ya se me paralizó abajó el vino ahora se ha morido y la esposa le dice estúpido por el padre eso que no fue ahorita en el tiempo ahora yo le pregunto a usted usted lo vio y el otro toca en la cocina en el carro y así si es usted o es de los que pasa encima de mi fue y usted no ha nacido de nuevo con los dones 18 dones y todo no está en comienzo está ahí hablando de el control que está ahí si está en comienzo No, es que estoy invitado, no, porque sos invitado, vea, miren los paneles, vea, porque yo estoy invitado, vea, ¿qué hacen? ¿Qué es la expresión? ¿La expresión? Quiero arrematar con la máquina de acá, que es lo que no se puede hacer para que se lo ponga bien. Y algunos o algunos que no vengan con el jefe, van a ir con él y dicen que me invito. Se les supo. Yo te llego a su casa, señor. A los programas. Les siento a ti, cuando uno está ahí. Pero en su caso, ¿están ahí? Pues en ella, tal vez aquí viene el concepto de aumentar la mente, ¿verdad? Quien trae una pantera allá de él. Y el pobre Ángel será aquí donde vivo, sí. Hay violencia en mi casa. No hay violencia. No hay violencia. Nosotros los cristianos no hacemos violencia. No hay violencia. No hay violencia. No hay violencia. Vamos a hacer~? ¿Pacificadores? Queremos el poder del poder pacificar a la mente. De poderle a paz. En medio de la tormenta de la mente. si alguien es fuego usted no va a hacer fuego que bien dale voz ahí te voy yo ahí se me colina bien pero su pesado apaga el cuello diga no a la violencia usted porque ya está armado hermano por si fuera a Cristo hermano confieso yo antes estaba armado para que no me lo he dado yo me acuerdo que mi mamá se volvía a ir enojado porque mi hijo estaba chiquito y entonces yo descubrí hablar de mi ¿para qué? ¿cómo es eso ahí? no debía de andar con mucho no debía de andar con mucho era guardián ahí tenía mi espada no debía de andar con mucho y el grito a veces se trataba y subiendo por la garrava y tenía el calzado ese era maldito pero imagínate las piernas no se abre no remate con sus cascocas te voy a matar pero aunque sea chucho voy a matar vení por acá 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 no hay violencia llévesse bien nosotros debemos tener la sanidad de ganar un vino a la gente ¿sabe por qué? porque somos hijos de Dios de la gracia de Dios que hay sobre su vida ya se fue el tiempo hermano gracias a Dios lo voy a hacer por prepararme con 16 y 17 aunque no hay violencia en mis manos no, ¿ves? aunque no hay violencia en mis manos y es pura mi oración entonces hay gente hermano ¿cómo se quita la encuesta de la violencia? por ahora mire ¿veis? aunque no hay violencia en mis manos entonces hay gente que viene violencia ¿por qué? porque dice que su oración no es pura entonces viene Dios y le ayuda y le ayuda hermano a la misma para los violentes no le voy a decir que hablan cristiano todo pero avanza pero ustedes no yo soy de esa carta mire aquí todos ustedes ustedes sacan por aquí soy de esa carta tierra soy de oriente hermano cuidadito porque le saco el polio en aquí soy de oriente hermano ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? oye y la oración le va a quedar también el problema quiere decir estrechez africción angustia quieto pocoja quiero que trae estrechez Génesis 12-10 en ese tiempo hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto entonces muchas veces el hambre te hace tomar decisiones hermano que te se enteran de que te tomen del mundo y tú lo que tienes que tomar de Dios yo me recuerdo hermano el versículo donde viene Noemí que era su esposo y se lleva a ¿cómo se llama? a Malón y el querión y otra vez ¿qué leen? por mis manos ¿qué pasó? ¿dónde vivían ellos? en la casa del pan ¿dónde estaba Bogotá? y se bajan por el lado hizo la moriría fue un amor claro Dios tenía su amor su vecino lo fueron a traer a Dios pero Boreal viste perdió a Noemí a su marido y en las dos nueve una novena porque se fue de la iglesia y la otra si era pues se la llevó ¿y cómo quedó Noemí? amalgada ¿por qué? porque no debería haberse ido de la casa del hermano tiempo mío sobrenaturalidad hermano esta este tiempo la sobrenaturalidad de Dios es la que te va a bendecir ¿quién me ama? ¿me oigo? qué gusto ver estos hermanos bueno, miren esto dice en Deuteronómicos 3 te unió y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná comía que ni perdón que ni tú ni tus antepasados había desconocido por lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del Señor hermano usted lo que lo va a hacer vivir es la sobrenaturalidad que le saca la boca del Señor amargura ah problemas quiere decir amargura hermano se amarga la boca no usted tiene que amargarse ok ¿está tocando puertas? me dice yo no levanto yo tiene la salida no se amarguen la amargura es tremenda hermano y amarga no sólo a usted a la familia póndese un amargado que hay vida como a nosotros está amargadísimo ¿aló? ¿cómo es un amargado? cuando dios se fue dice que dios se posee el voz dios se que dios se lo que ay que payaso este vadado desguardo edito ay que payaso ese cuadro beníquilo ay amargado yo no te quería dar eso si los problemas ya te amargaron suéltalo 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 y estaba amargada Ana porque la penina igual te queda cada rato y le decían mirad 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 y vas mi amor de los problemas hasta que antes el tío le dijo no voy a hacer interés te voy a entregar mi problema mi estabilidad con el tío fíjate que dice que voy a estar abrigida en el espíritu hasta el repuesto del espíritu que estaba amargada en el alma y estaba y afectó el cuerpo espérenme pero dijo no voy a llegar a este problema al señor tuvo solo a Samuel no, como un vasito porque le entregó su problema a Dios no te amantes no puedes hacer como aquellos dulces de México que son dulces que puede ser una persona así no puede salir de la fuerza y no puede ser abogado hermano ¿cuándo es que ha usado amargura? le hace una oportunidad de ver que hay un propósito en lo que usted le ha pasado o ha vivido tan durmiendo y entonces amargura se va ahí y si usted ya no está amargada ¿cómo está? ¿cómo está? con gozo usted no puede estar gozosos solo el 30 y el 15 hermano que le paga y solo unos minutos cuando le hacen la suerte de lo que debe ya solo de esto está se metiendo malas decisiones los problemas vienen muchas veces por las malas decisiones no hagas eso lo primero que hace no no haces por ahí lo primero que hace por ahí lo que le decía en Noemí ¿no? Noemí ¿qué quiere decir? con luzura mía y miren cómo dijo y ella le dijo no le llaméis con luzura mía llamadme amargada para porque el trato ¡ah! del todo poderoso me ha llenado de amargura entonces hermano no se trata pero es para que salga alguien que se pone mal y lo dice es que te vuelvas un hijo de Dios que no es lo que no es lo que yo conozco acá a ti de gente que ya ha pasado cosas mientenme pero que si tienen a Dios ahí va el futuro ahí va el futuro salir de los problemas pues entonces viene la palabra Shabbat ella conmigo Shabbat quiere decir ser libre llamar a Cristo pidiendo ayuda en libertad de algún problema clamar dar voces gritar usted va a clamar conmigo porque usted tiene que acostumbrarse a abrir su boca por eso en adoración usted tiene que adorar tiene que abrir su boca no imagínense leyendo revistas no usted tiene que levantar su mano y decir voy a adorar voy a recibir lo que le digo a mí ¿a mí? ¿cuándo ustedes en Shabbat? está contento amargado en Jeremías 5 11 miren lo que dice esta versión ¿cuándo es el mismo? entonces el Señor me respondió ¿cuándo saben que yo respondo? miren lo que dice Dios en esta versión yo juro que serás feliz el resto de ti ¿cuándo le viene a Dios? ¡sí! ¿será Dios mentiroso? ¡no! en esta versión de FTA quiere decir entonces el Señor me respondió yo juro que serás feliz el resto de tu vida que yo te sostendré el tiempo de la aflicción y el tiempo de tribulación te detendré con gratis yo voy a agarrar este tema para mi vida ¿cuántos quieren salir de su problema? Shabbat ¿le viene conmigo Shabbat? Shabbat 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 hermano amado estás a punto de ser libre de lo que te has dado para aquellos que me te tierno tienen su Shabbat para ser libres y que Dios cumpla en su vida y nos va a ser feliz feliz el resto de las vidas Él dice lo de mí primero que vos explico pero no hay ganas tú te pones y te alíneas y te lo voy a hacer malo de Dios por favor Gracias.